¡Ah! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Una roca en forma de Lyra Heartstrings! ¡Roca real! Creo que no te mudarás a Ponyville finalmente. Las rocas en Ghastly Gorge no saben lo afortunadas que son de tenerte. De hecho, las rocas no son lo único por lo que considero Ponyville. Dijiste que la decisión se basa en las rocas. Obviamente me apasionan las rocas exóticas, pero siempre las estudié. Yo sola. Podría con rocas menos interesantes si tuviera a alguien con quien hablar, además de Boulder. ¿Estás diciendo que quieres una amiga? No me molestaría. ¡Ah! ¡Modulina, Daisy Pye! ¡Eso es muy fácil! ¿Qué buscas en una amiga? Dame seis cualidades con un número de importancia entre el uno y el siete. Siete siendo esencial y uno siendo... No es difícil hallar a alguien que me agrade. Lo difícil es hallar quien me entienda. Yo te entiendo. Eres mi hermana. Es diferente. ¡Mod! ¡Tú eres la mejor! ¿No se sabe cuándo caerá el rayo de la amistad? ¿Alguien podría salir de pronto por esa puerta y convertirse en tu mejor amiga? ¿De verdad creí que alguien saldría de pronto por esa puerta? ¡Ay! ¡Perdón! ¡Esto fue mi culpa! ¿Estás bien? Debe fijarme por dónde iba. Me resultas muy conocida. ¿Ya nos conocíamos? Sí. ¡Lo sabía! ¿Qué? No, no me digas. Sí, es que esperaba que me dijeras mientras fingía recordar. ¿Cómo puede ser posible? Recorrí ecuestria por la tesis de mi rock dorado. ¿Tú sabes mucho sobre rocas? Sí. ¿Alguna vez has visto una piedra superpoderosa que pueda almacenar la magia cutie mark de, no sé, toda una aldea? Sí, en la gran cueva. Oye, tengo una idea. No le digamos a nadie la parte en la que de seguro por accidente ayudaste a Starlight a esclavizarlos. ¡Ajajajaja! ¡No le digas a nadie! No ha esclavizado a nadie últimamente. ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres ayudarme? ¿Que si quiero? ¡Pues quiero que si! ¡Ve! Ok. ¡They're totally gonna be best friends and then Mom will choose Ponyville! ¡And we'll get to wear BSFF slippers! Las rocas tienen diferentes propiedades al interactuar con la magia. Con la adecuada, gobernarías todo ecuestria si quisieras. Me estás tomando el pelo. ¿Eso crees? Y, aparte de las rocas, ¿qué más te gusta? Minerales, placas tectónicas, ah, y la comedia, desde luego. Me gustan las cometas. No está mal. El truco de las cometas es no hacer muy pesado el marco. Pero, si es muy ligero, no tienes lastre. Entonces, suerte controlándolo en el viento. Me encantan las cometas. Comienzan a gustarme. ¡Entrega de pizza! ¡Mommy, Starlight, también están aquí! ¡Wow! ¡Qué coincidencia! ¿Por qué yo iba a, pues, llevarle esta pizza? ¿Y cómo va todo? Ah, estamos conviviendo. Oigan, podrían aprovechar para conocerse y hablar de sentimientos. Por ejemplo, ¿sienten que se están haciendo amigas? Ah, yo siento que no quiero hablar de mis sentimientos. ¡Bien! ¡Ahora yo! Yo siento que amo que se hagan mejores amigas. Porque tu amistad podría hacer que Mott se mude a Bonnieville. Sin presión, Starlight. Eh, ¡Hola! ¿A dónde van?